Saludos Wargamers, Hitomi Flor reportándose. Tengo una noticia muy importante que compartir con ustedes, una que seguramente pondrá muy felices a todos nuestros comandantes y a todos nuestros capitanes también. Redujimos los precios de nuestra tienda premium para toda Latinoamérica. Ahora, desde México hasta Argentina, comprar artículos como vehículos, barcos, oro, doblones y cuenta premium para nuestros títulos será mucho más accesible. ¡Así es! Estuvimos analizando con detenimiento sus opiniones sobre los costos de nuestro contenido premium y luego de un análisis profundo decidimos aplicar cambios a los valores de la tienda premium. Esta reducción será de al menos el 20%. Cabe aclarar que la región ya contaba con un descuento importante. ¡Pero ahora será más grande! Esperamos que esta decisión haga que nuestro contenido premium sea más accesible para todos y que los ponga en igualdad de condiciones con jugadores de otras regiones. Y como parte de nuestro compromiso continuo con la región, queremos remarcar la importancia de sus opiniones Wargamers, sea con este como con cualquier otro aspecto de nuestros juegos. Son ustedes por los que Wargaming sigue diciendo presente en Latinoamérica. Gracias a todos por sus batallas y buena suerte en el campo de batalla y en los mares.